Escalofrío Molesto por mudarse de una gran ciudad a un pueblo pequeño El ador conoce a su vecina, una hermosa chica llamada Hannah Quien resulta ser la hija del escritor R. L. Stein Uno de los populares cuentos escalofríos Zack descubre que Stein tiene un secreto peligroso Las criaturas de las historias que lo hicieron famoso son reales Y Stein protege a sus lectores manteniéndolas encerradas en sus libros Cuando las creaciones de Stein son liberadas sin querer Zack deberá hacer todo lo posible para que las peligrosas criaturas Regresen a los libros donde pertenecen La pero última película de esta semana es Escalofríos Que desde que supe de ella me interesaba verla No tanto por la película de los protagonistas Más que nada porque este actor y director La última vez que se juntaron e hicieron algo para niños Fue de los viajes de Búliver Lo cual no creo que nadie haya salido recomendándola Pero creo que la idea de hacer una película de terror Encarada para niños que salgan Halloween Es una idea de un millón de dólares Porque es un mercado que no está explotado Y de hacerlo bien No solamente tener la posibilidad de hacer varias secuelas Sino que hasta podría convertirse en un subgénero Porque es algo digno de imitar Y hasta es raro que no lo hayan hecho en el pasado Que no es algo que esté de moda Pero no solamente creo que es buena Sino que me gustaría ver más cosas así Todos los años Sobre todo en esta fecha ¿A vos qué te pareció? A mí me gustó quizás Me alegré de haberla visto en el lenguaje original Porque había muy pocas funciones La mayoría eran todas dobladas al español Y la verdad que no quería perderme lo que es Jack Black En inglés porque es muy gracioso Pero lo cierto es que la película es demasiado infantil Yo creo que niños recién iniciando la etapa liceal La disfrutarán mucho más Tiene esos elementos fantásticos, divertidos Quizás si yo fuera más chica Aparte si hubiese tratado sobre la parte que a mí me gustaba Que a mí me gustaban las novelas de Fear Street Que eran como más adolescentes Tipo la primera cita, la chica nueva La reina del baile, la mejor amiga Entonces esas como que me llenaban de terror Y no sé, me entretenían Porque era algo como que quizás me podía pasar a mí De esas locuras de adolescente No tanto Escalofríos Que también tuvo la serie en Nickelodeon Que a todo el mundo le divertía Era más o menos como los cuentos de la cripta Que uno se entretenía con lo que son esas historias de terror Pero como te digo Me divirtió mucho, me encantaban los personajes Pero quería reírme un poco más Todo ese chiste con Stephen King Porque R.L. Stine es como el Stephen King De la literatura adolescente Tenía esos chistes finos Pero me hubiese gustado mucho más Principalmente el personaje Que también le hacía la voz Jack Black ¿Cómo era que se llamaba? El títeres Sí, me olvidé Bueno, ese personaje Hubiese sido mucho más gracioso Pero yo creo que se enfocaron más En hacer reír a los niños Y a los pre-adolescentes Que a Quizás nosotros Que somos los lectores De R.L. Stine Y los más chicos recién lo estarán conociendo O quizás ver la película Y ni siquiera se enteran De que está basada en estos libros Esperaba mucho más Sí me gustó la película Pero sinceramente Me pareció demasiado aniñada A ver ¿Tenés abierto este Facebook? Sí Mirá Te quiero mostrar una cosa Antes de empezar Mi parte Te acabo de mandar Un trailer Mirá los primeros Diez segundos Y a ver si notás algo Que es diferente Del trailer de la película A ver Los primeros diez segundos Realmente esto me sorprendió Creo que es la primera vez Que lo veo Este Realmente me sacó una sonrisa Cuando lo descubrí En los primeros diez segundos No miren más de diez segundos No 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 Decime No me doy cuenta Se le caen las cosas No sé El gorro Mirá el gorro que tiene ahí Ay no tenía el gorro O él tenía el gorro Tenía el gorro Pero con todo Con las tachuelitas Claro ¿Viste cómo se lo borro? No, no tengo razón Cuando mira con la banca Con otro y las tachuelitas Nunca había visto una cosa así Y se nota Digo como que está Lo disimularon Como que está gastado Pero este El otro día estaba Sacando el trailer Para poner el informativo Y me sorprendí Que no le encontré eso Pero Se ve que Que era demasiado Para poner en un trailer Pero no No en la película ¿Habías visto una cosa así? A mí nunca me había pasado O nunca me di cuenta Por lo menos Yo trato de no mirar los trailers Entonces como que Es muy difícil que me dé cuenta Pero es verdad Era el chiste Estima Era el chiste Creo que si lo hubieran puesto así Yo creo que todo el mundo Se hubiera pensado Que Con lo lindo que es Que el muchacho Se hubo un poco Que era gay Pero Nunca había visto Que Hicieron una borrada así De De la película Lo que hayan visto De las películas Miren El trailer Que vamos a dejar acá mismo Para que vean también Pero van a ver Una gran diferencia En el gorro del muchacho Que realmente Me sorprendió Este Bueno Yo creo que La diferencia tuyo Yo la verdad que Ni siquiera sabía Que estaba basado En estos libros Y Ni los conocía Ni nunca lo leí Por supuesto En realidad Cuando Cuando sentí De que esto Se iba a A basar En Estos libros Que eran tan famosos Lo que yo Yo me imaginaba Era que eran esos libros Donde vos creabas Tu propia historia En donde decían Bueno Si querés que pase esto Andá a la página tanto Y si querés que pase aquello Y si hubieras saltado Del precipicio Y si hubieras dado marcha atrás Andá a tal o cual página Pero no tiene nada Que ver con eso Este Y tampoco sabía Siquiera de la existencia De esa serie de televisión Que Aparentemente Fue Bastante Popular Con Con tres temporadas Este Que como bien decís Como Les cuento De la cripta O O la dimensión desconocida Para niños Que también Me parece algo Súper interesante De explorar En los medios televisivos Pero cuando subí El primer trailer De esto Lo terminamos Recomendando Dentro del programa De televisión Porque creo que El potencial De hacer un montón De plata Estaba ahí Y por lo poco Que veíamos acá En el trailer Creo que Que se podía hacer Un montón de plata Porque Los niños O sea Halloween Es conocido Por el hecho No solamente Que todo el mundo Se disfraza Sino específicamente Que los niños Van a recoger Los famosos caramelos O que hacen por casa Acá en el cerro Comer Se pueden dar una bala Si golpea la puerta Disfrazada a Drácula Es lo más probable Pero este Lo que se hace Sobre todo En Estados Unidos Es que una vez Que todos los niños Terminan de juntar Los caramelos Se juntan En fiestas En donde hay varios niños Juntos Y por lo general Tienen Ven películas de terror Pero son películas de terror Que no están pensadas Para ellos O sea Que son películas de terror Que ni siquiera Tendrían que ver Porque son calificadas Para gente adulta Y Si bien Hay cosas Que podrían verse Dentro de estas fiestas Al estilo de Hotel Transilvania Frankenweenie O Paranorman Son películas Que o son de animación O son de stop motion Pero claramente Están apuntadas A un público infantil Y esto Era una película Película Que creo Que tiene la particularidad Y el gran gancho De que no es Que agarre Un cuento De todos los que Crió este tipo Y lo transforma En una película Sino que el autor Y la obra Son dos personajes Dentro de la película Y ahí se genera La historia Lo cual realmente Me encantó Y me pareció Una idea Súper original Tiene defectos Como tiene toda Película De efectos Yo creo que el tipo Es el que escribe Más rápido En la historia Escribir un libro Un cuento En dos horas Creo que se le pasó La mano Y no vamos a dar Más datos Para no apropiarla Pero creo que Ahí tuvieron Un problemita Que tuvieron Que arreglarlo Con tantos Atajos argumentales Que yo siempre Digo Pero más allá De eso Y pensando Sobre todo Que es una película Para niños Creo que está Muy pero muy Bien lograda Y lo que más Me sorprendió Es que esto Terminó costando 58 millones de dólares Y si lo comparamos Con la otra película Que comentamos Esta semana Que en realidad Las vi en el cine Una trae la otra Que es la de Vin Diesel Que costó 70 millones de dólares Acá Cada centavo Se termina viendo La pantalla Porque tiene Muchísimos efectos especiales Hay escenas En donde toda la pantalla Está escena Con cientos de personajes Y hay otros Que se ven En forma específica Que están creados A la perfección Casi En los últimos detalles Por ejemplo El hombre del lobo No me gustó mucho Como corría Es una crítica Pero lo que tiene que ver En la forma que lucen Está muy pero muy buena Pero lamentablemente No tuvo la suerte Que merecía En realidad Tuvieron muchos inconvenientes A la hora de decidir Cuando es que la estrenaban Si uno se lo pone a pensar Lógicamente Esto tendría que salir En Halloween Porque es una película De terror para niños Que no causa pesadillas Yo creo que Que es espectacular El lanzarlo así Pero hubo muchas dudas A la hora de lanzarlo Y cuando lo hicieron En Estados Unidos Creo que alcanzó Los 75 millones de dólares A nivel mundial Si era en Estados Unidos Lo que es Bastante plata Pero si Uno se pone a pensar En las películas De animación para niños Hacen muchísimo Más que eso Si uno se pone a pensar En películas de terror Cuesta mucho menos De 58 millones de dólares Y más o menos Termina en este rango Y acá creo que La diferencia Entre el presupuesto Y lo que recaudaron No va a terminar Justificando Que se haga una secuela Que creo que merecería Ni que se cree Este es un género Que realmente creo Que sería Necesario Y hasta bueno De la misma forma Que cuando empecé Hablando de actividad Paranormal Estaba diciendo Que esa es como La película Que ahora tenemos Todos los Halloween Y antes eran las de show Creo que esto Esta película O películas como esta Estaría bueno Tenerla todos los años Y seguramente Estaría en un look Constante En todas las fiestas Post Halloween Cuando los niños Terminen de juntar caramelos Pero sea como sea Yo creo que esto Lo va a terminar Disfrutando todo el mundo El humor No me parece infantil Me parece que es Para toda la familia Y yo como siempre digo Es como la película Perfecta para que Los padres divorciados Saquen a los niños El fin de semana Y no solamente Los niños Lo van a pasar muy bien Sino que los padres Lo van a disfrutar O sea No veo Alguien Al que no le recomendaría Esta película Realmente Me encantó Y creo que es disfrutable Para todo el mundo Sobre todo en esta fecha Lo cual realmente Me termina decepcionando El hecho que haya hecho Tan poca plata Y sinceramente Es otra de esas cosas Que no sé cómo explicar Y aún Si después de que Este actor y director Hicieran Las aventuras de Hollywood De Hollywood De Gulliver De Gulliver Y se terminara juntando De nuevo Hacer otra película Yo creo que Hay posibilidades Por ese motivo Solamente De que haya una secuela De eso De esto Pero fuera de eso La verdad que Estaba bastante complicado Por lo que terminó Haciendo hasta que hice Pero a mí De repente me encantó Y si tuviera que recomendar Una sola película De toda la que vamos a hablar hoy Por más que Por más que me gustó La del Padre Francisco Le voy a dar Un puntaje mayor A la que le voy a dar Esta Esta creo que La más recomendada A mí me divirtió A mí me divirtió mucho Pero como te digo Yo quizás esperaba Algo un poco más gracioso Y no tan aniñado Como esto Pero me encanta Volver a ver Estas cosas de Real Stein Hasta estaría bueno Adaptar Las películas Hacerlas un poco más grandes O por lo menos Las que a mí me gustan De Fear Street Que eran bastante divertidas No sé Como decir Era como Yo creo que uno de los motivos Debe haber hecho la tele Sí, seguro Si hicieron Woodbump Habrán hecho Fear Street Pero me gustan más Verlo en la pantalla grande Y no Como muestran a veces En Nickelodeon O en el Disney Channel Que son como Te digo Muy acartonado todo Demasiado fantástico Y no me gustan Esas miniseries O esos capítulos Que hacen Para la televisión Me parecen Demasiado para Si esto me pareció Para niños En la tele Que era peor todavía Pero es muy divertida Me encantaba Esa actuación La verdad que no los conozco A ninguno No conozco ni al que hace El Zack No conozco ni a la muchachita Que la verdad que era preciosa Los dos eran preciosos A la muchachita No era la de La de Este Avatar Que no es Avatar ¿Cómo es la de M. Night Shyamala? ¿El último maestro del aire? Sí, el de Avatar No la vi No la vi No la vi Se llama Odessa No sé Este Yo Para mí Es una de esas muchachitas Que todavía Luce muy joven Para que me guste Pero estoy seguro Que cuando cumple En un año más Se va a terminar Convirtiendo Como la que aparece En vacaciones Exactamente Me encantó La parejita Era tan bonito Los dos Muy graciosos Bueno Y el amigo Gracioso El típico Bobito Que lo único que hace Como no es lindo Es hacer reír La verdad que La disfruté mucho Es verdad Lo que decís Del lobo El lobo Estaba bastante Extraño Como patinaba En ese supermercado Este Y como te digo Esperaba un poco más Del títere De la marioneta Porque me parecía Que podía ser Mucho más gracioso Más de que Uno reconoce La voz de Jack Black Y sabe La chispa Sabe lo que es capaz Para hacer reír Pero se ve que Se mantuvo en el margen Para que lo puedan Disfrutar Toda la familia Todos entiendan Los mismos chistes Yo esperaba Un poco más Pero de todas maneras La película Me pareció muy divertida Y me encantó Ver toda Toda esa magia De todos los personajes De los libros de él Eso fue la verdad Increíble Mirá No salió En el último Dentro del aire Sino que Salió en The Giver Que no me acuerdo Y es la nenita De The Odd Life Of Timothy Green Que lo único que me acuerdo Era como Media Media machona ¿No? No me acuerdo De Timothy Green Que era un niño divino Me acuerdo de él Esa es otra película Espectacular Y no Y no tuvo éxito Y creo que Ella Ah va Voy a ver el trailer Acá A ver si la De Giver La de Jeff Bridges Creo que ella es la La que supone Era tipo hija De él La que le enseñaba Todo ¿Te acordás? No Eso también Es otra película Que me gustó Pero A mí también me gustó Creo que tuve una semana En cartelera Me gustó toda la temática Sí Estuvo linda El dador El dador de recuerdos Sí Eso también Supuestamente iba a ser un éxito Por el hecho de que Que es uno de los libros Que estudia en el liceo Pero este No la reconocía Entonces Me parece Tenía Tiene esa cara conocida Pero la verdad Que no lo ubicaba Estoy seguro Que era la muchachita Que Antes era la De Giver Antes del muchacho Que también era muy bonito Qué lindos muchachos Están saliendo La verdad Como decía En la entrevista Con los vampiros Las mujeres Cuanto más pasan Los siglos Las décadas Se hacen más lindas Están eligiendo Estos muchachitos Aparte era como Muy perfectito No sé Tendría 16 17 años Lo mismo que la muchacha La verdad Que Cómo les eligen Y cómo le erran Como por ejemplo Con Rose Leslie Ahí le erraron La cara a Luna Cómo me gustan Caras lindas La Chloe La bruja buena Del cazador de brujas De Bindis No Bueno digo Pero no era que te había gustado Por este Esta ¿Cómo te trono? No Para nada Detestable El personaje De El fantoso Menos mal Que dura poco ¿Para ti? ¿Tenemos un personaje No me acuerdo? No Para mí la película Es un 7 Me divirtió mucho Esperaba un poco más Porque de Jack Black Uno espera Reírse Espera más chispa Espera igual El movimiento ese De cejas Tipo olas Que hace O sea Cualquier pavada Que hagas divertida Pero es como Que fue un personaje Un tanto encasellado Yo no sé Si trató De hacer bien Al autor La verdad No sé bien Pero esperaba Un poquito más De él Y por eso El puntaje No pudo subir Un poquito más Pero Ya digo Muchos colores Mucha fantasía Muy divertida Así que La recomiendo Y es un 7 Si no Para mí Esto Le veía más potencial Y viendo el trailer Me esperaba El comienzo De un subgénero Y no termina Haciendo eso Por más que Creo que puede generarlo Al estilo De lo que pasó Con Con The Black Width Project Que uno Si se lo pone A ver ahora Esa película Nunca se imagina Que creara El género De la película Encontrada O The Fanfare Pero lo terminó Haciendo Y creo que acá Puede pasar Al menos a largo plazo No en el futuro Inmediato Aún así Le voy a dar un 7 Porque la disfruté De principio a fin Capaz que Lo que yo estaba Buscando Que es todo este Terror Fantástico Más para niños Tardo un poquito En empezar Porque tiene como Unos 20 30 minutos En donde es más Algo Adolescentes Liceales Y todavía no vemos Ese primer monstruo Serido del libro Pero una vez que pasa eso La verdad que es Disfrutable Sin pausa Y me encantaría Ver más partes de esto Y ojalá que Con esto Con otra cosa Se termine generando El subgénero Porque Sinceramente creo que Sería algo muy bueno De tener Más allá de que No sé si ya necesitan Fotofilmación 22 Video y fotografía profesional 15 años Bodas Infantiles Fotofilmación 22 El origen de tus mejores recuerdos Contacto 095 20 9006 Hotel Cottage Lo espera con 60 habitaciones Y 3 suites Frente al mar Dispone también De salones multipropósito Adaptables a todo tipo De eventos sociales Y empresariales Ampliado Y remodelado A nuevo Ofrece un diseño Moderno Pero conserva La hospitalidad Y calidez de siempre Hotel Cottage En la Rambla de Carrasco Proyectos de calidad cultural En todo el país Empresas con responsabilidad social Y artistas Trabajando juntos Invertir en cultura Tiene un 100% De beneficios Fondos de incentivo cultural Trabajando juntos Trabajando juntos Trabajando juntos Trabajando juntos Trabajando juntos